¿Qué es el crédito? El crédito es una alternativa para poder adquirir un bien, cuyo costo supera los recursos con los que se cuenta en el momento. Al préstamo monetario que una institución financiera otorga a una persona, se le conoce como crédito. El crédito es una oportunidad para crecer, que las personas de buena fe debemos utilizarlo con responsabilidad y en beneficio de nosotros y de nuestra familia. Existen distintos tipos de crédito. Entre los más comunes se encuentra el crédito para vivienda, con el que se puede comprar, remodelar o construir. El crédito para estudios, que permite empezar o continuar la formación educativa. El microcrédito, con el que se puede iniciar o impulsar un negocio. Y, por supuesto, el tipo de crédito que millones de personas utilizan a diario. El que se otorga a través de las tarjetas de crédito. Infórmate a tiempo de las obligaciones, ventajas y condiciones de un crédito. Y utilízalo para alcanzar tus metas en pro del bienestar de tu familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!